La institución autónoma regional Cárder abrió sus puertas a los estudiantes de trabajo social de la Universidad Libre de Pereira, con el fin de que estos puedan aprender cómo está conformada administrativamente una entidad tan compleja como esta, además desde su carrera cómo pueden aplicar el lado ambiental. Con el grupo de sexto semestre que desarrolla una actividad académica en la asignatura de fundamentos de administración, entonces nos parecía importante por su formación humanística y socio-humanística que conocieran una entidad que es la responsable ambiental del departamento y esa responsabilidad tiene que ver mucho con la responsabilidad ambiental y social. Entonces el día de hoy nos está atendiendo el director muy amablemente para explicarnos cómo funciona, cuál es la misión de la Cárder y otros tópicos que son importantes que los estudiantes en su formación conozcan y sobre todo de entidades de la región. Julio César Gómez, director encargado de la Cárder, manifestó que estos procesos le parecen gratamente interesantes, pues así los jóvenes aprenden cómo se lleva a cabo un proceso de formulación y elaboración de proyectos. Asimismo, enfatizó el poder crear futuras alianzas con diferentes instituciones para que estos puedan realizar grandes aportes a esta entidad. Bueno, primero es una comunidad de estudiantes que no conocían la corporación. Me parece inadmisible que cuasi profesionales que son ya no conozcan, primero, una belleza arquitectónica. Y segundo, que no sepan lo que hace la autoridad ambiental. Entonces, lo que hoy quisimos fue invitarlos, un profesor de trabajo social me pidió el favor que si lo recibía. Yo les dije que claro, que les contara lo que hace la corporación. Y estamos en un diálogo constructivo. La idea es que tenemos la Cárder tiene que ser madre y maestra. O sea, madre porque trabaja por la protección de los recursos naturales y maestra porque debe de educar todos los días a todos los ciudadanos de este departamento en el tema del respeto, la valoración de los recursos naturales. Para finalizar, los estudiantes hicieron un consenso positivo de esta jornada. Pues la verdad me ha parecido muy interesante, sobre todo porque nos han dado información sobre la situación ambiental en este momento de la región. Nos han dado información sobre cómo se comporta el clima, qué es lo que está pasando realmente. Y nos están dando información sobre todo la clase que nos ha traído, que es la administración, pues cuál es el proceso administrativo de la Cárder.